Hola, ¿qué tal? Te saludo a ti y a todo el auditorio que nos sintoniza a esta hora de la mañana. En esta ocasión, bueno, pues nos encontramos en la colonia Revolución Verde, aquí en el municipio de El Mante, concretamente en la calle Revolución Verde, en donde nos hemos encontrado esta situación, esta calle, bueno, pues va a desembocar hacia la entrada principal de un centro educativo, la primaria Nezahualcóyotl, concretamente, que bueno, pues como podemos ver en las imágenes que te presento en este momento, la calle presenta un deterioro, pues bastante importante, en donde podemos ver un registro cubierto totalmente por la maleza, así como también una calle muy poco o casi o nada pavimentada, una calle de tierra que impide el acceso a vehículos y que bueno, pues en temporada de lluvia, esta calle se vuelve un lodazal intransitable, en el cual, bueno, pues es muy difícil que los niños tengan acceso a esta primaria. Te comento que en la actualidad, bueno, pues ellos tienen que accesar a través de otro portón que se encuentra en la parte de atrás y que bueno, pues permite entrar y salir a esta escuela, tanto a los alumnos como a los maestros y bueno, pues se hace el llamado a la autoridad correspondiente para que ponga ojos en esta calle, en esta arteria, que no por ser de una de las colonias pequeñas de Ciudad Mante, deja de tener la importancia de vida, sobre todo por los pequeños que vienen todos los días a tomar clases en esta escuela, en el Zahualcóyotl, que bien, bueno, pues alberga una población importante de niños de este sector de la ciudad. Hasta aquí mi reporte. Mi nombre es Alberto Polanco. Hasta la próxima.